Bueno, buenos días, nos encontramos aquí en lo que es rotonda de ruta 5 y 30 en el marco de lo que es esta convocatoria de las entidades. Bueno, Horacio Salaverri, un poco la opinión de lo que está sucediendo en estos momentos. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, estamos acá para visibilizar la situación, no solo, para ser muy claro, no solo la situación del productor agropecuario, sino la situación del argentino en general. Estamos ante una desaveniencia en la alianza gobernante que ha llevado a una situación muy difícil desde el punto de vista económico para todos los argentinos. Hoy estamos desde la producción agropecuaria tratando de visibilizar esa situación y diciendo que este no es el rumbo y que el rumbo es un rumbo equivocado que se lleva, que vamos a un rumbo de coalición, de colisión, perdón si seguimos así. Horacio, ¿tienen buenas expectativas, digo, con el tema de la respuesta a todo esto? Mire, nosotros, en realidad, el gobierno es un gobierno simple como para tener respuestas inmediatas y que tomen conciencia de esto. Esto se nota en las desavenencias que tienen propias, ¿no? Pero nosotros cumplimos con el error, de alguna manera, de representación de nuestro sector y quiero que en este caso también como ciudadano, de manifestar la problemática y la situación, digamos, que se va llevando el país. Hoy el país está en una situación macroeconómica de suma delicadeza que ha afectado a la economía y ha afectado inclusive a la cuestión social dentro del país. Por eso hoy tratamos de decir, levantar la mano y decir, señores, vamos por un rumbo equivocado. Si mantenemos nuestro rumbo, no vamos a terminar bien. ¿Existe la posibilidad de aunar esfuerzos, me refiero con el sector de lo que es la logística, el transporte, con todo lo que esto está sucediendo con respecto a los insumos, a la inflación? Sí, yo creo que hemos tenido reuniones con los sectores del transporte. De alguna manera, lo que pasa es que en el sector del transporte tiene una diversidad de representaciones que nunca es fácil acordar muchas cuestiones, ¿no? Hay sectores que son bastante más violentos, en los cuales no compartimos su accionar. Pero por otro lado, por supuesto, que estamos conversando inclusive con las distintas cámaras en la provincia de Buenos Aires, ya sean industriales, comerciales, y hay una ocupación generalizada sobre la situación. Gracias, muchas gracias. Me agradecido, soy yo muy amable. Bueno, buenos días. Estamos precisamente retratando lo que está sucediendo aquí en la rotonda. ¿Su nombre? Martín de la Cerna, Asociación Argentina de Productores Agropecuarios. Bueno, comentar un poquito, Martín, cuál es el panorama, cómo es que ve esta situación. Bueno, mira, el panorama es muy grave a nivel nacional, en función de muchísimos productores que la están pasando muy mal, que han tenido que tirar su cosecha por no tener el gasoil en tiempo y forma, está faltando gasoil por todos lados. Y las economías regionales están, lamentablemente, en una situación muy grave. Y tirar hoy por hoy productos cuando hay un 50% de pobres en el país es gravísimo. Y nos echan a culpa de todo y no tenemos nada que ver, no ponemos los precios. Nos echan diciendo que somos golpistas bajo ningún punto de vista. Queremos la democracia, queremos la libertad sobre todo. Queremos la división de poderes, queremos el respeto a la Constitución Nacional, el respeto a la propiedad privada. Que en muchos lugares está faltando eso porque están entrando en muchos campos. Han roto tractores, han roto cosechadoras, hay carneadas por muchos lados. Y bueno, este tipo de cosas es con la nube de alguien, porque si no fuera así, no podía ser que no los paren. La inseguridad en el campo es terrorífica y nos siguen echando la culpa de todo y no tenemos nada que ver porque no ponemos los precios. Del primero a la primera que hay eslabón. Al último eslabón es terrorífico la cantidad de plata que se va. Nadie sabe lo que vale un kilo de hierba, más o menos 20, 30 pesos. ¿Por qué tenemos que estar pagando lo que pagamos? Y así es en toda la cadena agroindustrial, ¿no? Martín, lo hemos visto en la convocatoria por la autovía del corredor de la Ruta 5, ¿no? La importancia de la infraestructura en todo esto. Por supuesto, estamos viendo parches. Y vos decís, ¿cómo puede ser que hay parches en un país donde el productor agropecuario ha puesto más de 130 mil millones de dólares en 12 años? ¿Dónde fueron? O sea, no fue a seguridad, a educación, no fue a salud, no fue a seguridad con respecto a una ruta que se mató a mucha gente por no tener una ruta como corresponde. Martín, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias. A ustedes. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en lo que es la Rotonda, en este caso representando a una entidad. Buenos días, ¿tu nombre? Fernando Mato, representando a la Sociedad Rural de 9 de Julio. Bueno, ¿por qué están aquí presentes? Bueno, porque se hace este día federal de reclamo y nosotros desde 9 de Julio nos tocaba venir acá a Chivilcoy, así que estamos apoyando ese reclamo federal, ¿no? Organizado por la Mesa de Enlace y se hace en todo el país. Bueno, en el caso de 9 de Julio, la agenda de los ejes prioritarios, ¿cuáles? Hablamos de lo que tiene que ver con los costos de los insumos, con el faltante de gasoil, con el tema de las tasas. Sí, hay un combo bastante importante, ¿no? Tenemos problemas con los insumos que, bueno, están dolarizados, que algunos no se consiguen. El gasoil, que es uno de los insumos fundamentales para el campo. Y, bueno, está complicado en muchos lugares. Y, por supuesto, después tenemos la carga impositiva, el problema de que no haya reglas claras y que estemos invirtiendo y no sabemos qué es lo que va a pasar cuatro meses para adelante. Y en una actividad como la nuestra, que es a cielo abierto, que tiene mucho riesgo, comúnmente hay que agregarle todo ese riesgo político que, bueno, nos complica realmente la actividad, ¿no? Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, buenos días. ¿De qué localidad? Hola, buenos días. Somos de la Sociedad Rural de 25 de Mayo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Rosana Cascayana. Rosana, ¿por qué están aquí presentes? Bueno, estamos acá acompañando esta convocatoria de la Mesa de Enlace y, bueno, tratando de que se visibilicen los problemas que tiene el sector desde hace tiempo, ¿no? En este marco, bueno, hay una agenda que, la verdad, que se extiende también a varios sectores productivos, ¿no? Hablar de lo que es el costo de los insumos, el faltante de neumáticos, el gasoil. Hay bastante en la agenda, ¿no? Por supuesto. La presión impositiva es fundamental. El tema del desdoblamiento cambiario es otro tema. Más allá de las retenciones, tenemos una brecha cambiaria que, para ejemplificarlo, en el caso de la soja, nosotros tenemos un dólar que es el oficial de 120 y pico. A ese dólar se les quita el 33% de retenciones, o sea, estamos cobrando un dólar de 80 pesos aproximadamente, que cuando el productor con esa venta quiere comprar insumos, se da vuelta y por la otra ventanilla, todos los costos, digamos, que siguen al otro dólar de 270 pesos. Entonces, más allá, en este momento, es más perjudicial, digamos, esta brecha que las retenciones mismas. O sea, todo es perjudicial, ¿no? Pero ese tema es preocupante. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, buen día. ¿De qué localidad? Mi nombre es Gonzalo Vallejo, soy presidente de la Sociedad Rural de Saladillo. Bueno, ¿por qué está Saladillo presente? Saladillo está presente porque nos convoca Carvap y pertenecemos ahí. Y además, bueno, por la indignación de que siempre el campo es el pato de la boda, ¿no? O sea, tenemos problemas de gasoil, tenemos problemas de insumos, no se consiguen insumos, no tenemos cubierta y tenemos un diferencial cambiario y un atraso de cambiario, más las retenciones. La gente cree que uno en el campo está lleno de plata y tiene mucha plata. Y tiene razón, porque producimos sobre tierra que tiene su costo. Pero ¿saben cuánto es la rentabilidad del campo? No pasa del 2%. Y dice, bueno, vendé la tierra. No, yo no la voy a vender, se la voy a pasar a mis hijos, voy a tratar de mejorarla, como la recibí de mi padre. Y bueno, pero seguiremos con la renta del 2%, del 1% y a veces perdemos también. Entonces, nosotros pensamos que nos tienen que dar las herramientas para producir más y traer más dólares. Muchísimas gracias. Claro. Bueno, buenos días. ¿Te es de Lobos? Sí, de la Sociedad Rural de Lobos. ¿Su nombre? Martín Semino. Martín, bueno, ¿por qué Lobos está presente? Bueno, es una movida donde se ha convocado, salió desde las bases y para respaldar a las gremiales, por ejemplo, en este caso Carbán, en una movida que hay en desacuerdo por un montón de medidas llevadas a cabo por este gobierno, que no es solamente contra el campo, sino con un montón de sectores. Desde ya hasta la falta de gasoil, nos está perjudicando no solamente a nosotros, sino a la logística a nivel país. Y el tema inflacionario que no para, cierre de importaciones. Bueno, es por un todo, ¿no? No solamente el campo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Tienen buenas expectativas de que llegue a buen puerto estas convocatorias? Y eso no va a hacer la cantidad de gente que venga, cómo se va desarrollando, pero enfrentándonos con esta gente no veo buenas expectativas porque tienen otro pensamiento, otro disquete. No están en lo terrenal. Martín ha sido muy amable, muchas gracias. No, por favor. Bueno, buen día. Navarro presente. Buenos días, así es. Navarro presente y acompañando esta convocatoria en la rotonda de acá de Chubilcoy. ¿Su nombre? Ignacio Bastanchuri, referente de la Sociedad Real de Navarro, productor tambero en Navarro. Bueno, precisamente, ¿cómo está el sector? Bueno, el sector está mal, por eso es el motivo de nuestra presencia acá. Hay mucha imprevisión de las políticas, de la política económica. Hay un cepo al dólar que nadie se queja, pero lo que más impide la productividad y la imprevisibilidad de nuestro negocio. No hay combustible, o sea, se han dado un montón de variables que están muy mal, inmanejadas, y que hace a que nuestro negocio sea muy imprevisible y no podamos preparar ni hacer nada. El clima, que es algo que no podemos manejar, un poco está ayudando a que estemos un poco quietos y se haya cortado la siembra de la fina, pero no conseguimos, no hay dólares. Entonces, el cepo al dólar hace que los que nos venden insumos no puedan importar insumos, entonces no conseguimos insumos para un montón de actividades. Hoy escuchaba un amigo mío que tiene una sembradora sumamente sofisticada y le faltaba una pieza, y le dijeron, tómate un avión, andate a Brasil o a Uruguay, a ver si conseguís esa plaqueta de una pieza. Hemos llegado a eso, no hay cubiertas desde hace ya un tiempo, o sea, se han juntado un montón de cosas que nadie le pone una solución al tema. ¿Cuál es la temperatura del productor agropecuario? En general el productor agropecuario es bastante frío. Creo que con estas manifestaciones y esta demanda y este paro, este cese de comercialización y esta protesta en estos nueve puntos de la provincia de Buenos Aires, creo que está empezando a calentar la olla. Si vos te encontrás, nos agarramos entre los productores, nos quejamos todos, y por ahí, acá en la convocatoria, no encontrás el apoyo que quisieras, pero que necesitaríamos para que esto sea darle mucha más visibilidad a nuestro reclamo. Pero bueno, creo que con el tiempo esto se va a ir poniendo más embromado y llegaremos a instancias un poco más complicadas que esto. Ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Pablo Guida, desde lo que es la Asociación Rural de Chivilcoy, una jornada donde todos los distritos competentes del corredor están presentes. Sí, así es, Valeria, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muy buena concurrencia para lo que estábamos esperando. Y bueno, sí, haciéndonos presentes acá en la rotonda de la Ruta Nacional 5 y Provincial 30, en conjunto con varias asociaciones del corredor de ambas rutas, bueno, para manifestarnos en esta jornada de día miércoles por la jornada federal de demanda. Bueno, hemos tenido oportunidad de dialogar con distintos dirigentes, las distintas localidades. Bueno, la agenda es bastante variada, pero los ejes en común son el gasoil, el costo de los insumos, la inflación, la política en general, ¿no?, de lo que es el Gobierno Nacional. Sí, sí, el tema de la política es lo más lamentable, porque habiendo una previsibilidad sobre cuáles son las condiciones para producir todo lo otro, todas las otras variables del tema de insumos, costos, se arregla haciendo números, ¿no?, y teniendo los insumos para poder hacer las labores productivas. Pablo, por último, ¿satisfecho con la convocatoria? Sí, así es. Vamos a estar hasta las 14 horas, así que esperamos que en el transcurso de las horas se sumen más productores a la Ruta 5. Ha sido muy amable, gracias. Un gusto, como siempre.